Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Ahora nos acompaña David Steven Díaz Barco, él es administrador de Cabana Beer Company. Cabana Beer Company ofrece cerveza artesanal que brinda nuevas experiencias cerveceras, poniéndole el sabor a Colombia en el tema de la cerveza. Bienvenido, David. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a este bonito lugar. Gracias, bueno, reitero, nuestra cerveza, lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo los sabores autóctonos de nuestra región a la cerveza. Le estamos poniendo los sabores de Colombia. De Colombia. Porque estamos cansados de los mismos sabores lineales en la cerveza. Bueno, tú nos dices que una empresa es muy importante la COVID, la confidencialidad, que no se deben revelar algunos detalles a personas ajenas a la empresa. Hablemos un poquito sobre este picantico que nos pones. Bueno, obviamente con todo y todo tipo de empresas tienen sus recetas, tienen sus cuidados en todo lo que manejan. Nosotros en la cervecería manejamos unas recetas. El maestro cervecero, mi compañero, el creador, el fundador de la empresa, lleva cinco años haciendo cerveza. Y pues obviamente son cinco años de cuidado, error más, otro error, pérdida, error y vuelve ahí empieza. Entonces, digamos que estas recetas, cuando vos las contás a personas que no se deben, que son muy inquietas con su lengua, pues te hacen daño. En el caso de nosotros, se nos dio por contar un poquito de la receta y por ahí hay personas haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Básicamente es eso. Ah, muy bien. Ahora cuéntanos por qué es importante insistir, persistir y nunca desistir en la hora de emprender. Insistir, persistir y nunca desistir. Bueno, debe ser fundamental en todo, ¿no? En el estudio, en el trabajo, en la vida, vos tenés que insistir. Nosotros, por ejemplo, yo que manejo las partes de ventas en la cervecería artesanal, no te imaginas cómo es de complicado trabajar con los bares, digo complicado a la hora de, por ejemplo, los administradores. ¿De negociar? Sí. Se ven, digamos que, muy... Apretaditos. Sí, por el tema de que somos una cervecería que apenas está creciendo, apenas se está dando a conocer, entonces es muy complejo esta, digamos que la manera de llegar, entonces tenemos que insistir mucho, persistir durante varios meses, hey, ¿cómo vas? ¿qué estás haciendo? ¿cómo te estás yendo con la cerveza? Y nunca desistir. Cuando desistimos, perdemos clientes, perdemos todas estas entradas en los lugares en los que estamos. Bueno, y te voy a dejar con mi compañero Jorge Rojas de Créome, él te va a hacer también personas preguntas respecto a tu emprendimiento. Seguro. ¿Cómo estás? De maravilla. Me alegra. Tú has sido acompañado, porque ya me tengo entendido, o que la empresa ha sido por tema de estrategia emprendida y la elaboración de Antioquia, no sé si estoy en lo cierto. Fuimos invitados a, ay, no recuerdo el nombre, Antójate de Antioquia. Antójate de Antioquia. Antójate de Antioquia, exacto. Hace pocos días estuvimos por allá, ellos fueron los que nos hicieron la invitación y pues gracias a ellos estamos acá, vamos a ver cómo nos va. Qué bueno, eso me alegra. Mira, mencionas algo importante, el tema de no contarle a la gente la fórmula, ¿cierto? Sí. Y yo creo que muchas veces es un temor de algunos emprendedores cuando emprenden, de que tienen una fórmula, una forma de desarrollar un producto, más pues dicen no quieren compartirlo y eso es muy importante. Es también determinar qué punto, hasta qué punto yo cuento de mi iniciativa. Tú dijiste, tuvimos la situación de que compartimos parte de la fórmula y alguien está haciendo algo similar a lo que estábamos haciendo nosotros. Ahora, ustedes ya tienen un producto. Sí. ¿Qué creen que les ha permitido, obviamente, a pesar de que ya hay una competencia de cervezas, lo mantienen en cierta diferencia a lo que hay en el mercado? Bueno, la diferencia de nosotros es que le estamos poniendo los sabores autóctonos, los sabores de la región. Y lo que estamos haciendo es una economía solidaria con los campesinos. Nuestras cervezas son orgánicas, entonces tenemos cerveza de café, cerveza de jengibre, cerveza de maracuyá, de naranja. Y todos estos insumos les hacemos las compras a los campesinos y artesanos de nuestro municipio. Nosotros estamos ubicados en Copacabana. Con base a la pregunta que me haces de no revelar, lo que pasa es que no es tanto la fórmula, digamos que son los procesos. Entonces, como te digo, hay personitas que están haciendo algo parecido y no es como que, hey, ya lo estamos haciendo, cálmate. A eso me refiero. Ok, claro. Y es muy importante, mira, con el tema de emprendimiento, cuando tienes una fórmula o un proceso que para ti es valioso, primero, obviamente, sí, tú identificas a quién se lo puedes compartir o no, ¿cierto? Así es. Y segundo, lo otro es, cuando estés compartiendo tus procesos o tus fórmulas a una persona porque quieres validar una parte técnica, tómate el tiempo de construir un contrato de confidencialidad, por ejemplo. Que de tal manera que cada vez que tú vayas a hacer una entrevista, a presentar tu producto a una persona que sabe de ese tema de cerveza, por ejemplo, él te firme un contrato de confidencialidad para que si luego esa persona saca algo más adelante parecido a lo tuyo, tú puedas demostrar que tú le hayas compartido a él una idea y te ayuda a ese punto, a evitar ese tipo de situaciones. Perfecto. David, ahora mirando aquella cámara nos vas a contar por qué hacer negocios con Beer Company. Bueno, hacer negocios con Beer Company es muy bonito por lo siguiente. Nosotros estamos haciendo que la economía circule y recircule, digamos, en las manos de las personas a las que menos les está llegando la economía en este país, que son los campesinos. Como les cuento, estamos haciendo cerveza con sabor a Colombia y toda esa compra, cada que alguien se toma una cerveza, pues esos campesinos están teniendo dinero en el bolsillo. Aparte de que estamos cobijando, digamos que gran parte de la economía cervecera que hay en Medellín y que en estos momentos va a arrasar todo Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Y cuéntanos cuál es esa pregunta que tienes para nuestro experto invitado. Bueno, la pregunta es, ¿cómo impacta en los clientes la toma de decisiones desde nuestra compañía? Yo como empresario, como emprendedor y como iniciativa, en la toma de decisiones, ¿cómo puede impactar a mi cliente? Esa es la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan bonita tarde. Lo mismo, lo mismo para ti. Bueno, ¿cómo impacta en las decisiones que tomo como organización en la relación con mi cliente? Creo que es bastante importante y bastante fundamental esa pregunta. Aquí unos saludos antes de que pase el Eiber. Dice Cecilia Marcani desde México, desde Argentina. Hola, hermosa gente, mirándolos con mi nena de 10 años. Se llama Abril. Hola, Abril. Muy atenta al programa. Desde Argentina, felicidades y un placer aprender de los mejores. Saludos, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por vernos, por escucharnos y por permitirnos que esa información llegue a ustedes para que puedan emprender con éxito. Bueno pues, Eiber, vamos a tomar pues como esta pregunta y de la toma de decisiones que también es muy importante. Bueno, antes de la pregunta yo quisiera decirle a David que le faltó un paso cuando él habla de la perseverancia. En la perseverancia se habla de insistir, persistir, le faltó el resistir y nunca desistir, ¿cierto? Para que tenga presente ese otro paso en el tema de la perseverancia para los emprendedores. Por otro lado, ¿cómo impacta la toma de decisiones en los clientes? Claro, una de las cosas fundamentales en la toma de decisiones, apreciados amigos, todos los que nos están siguiendo, es comunicar las decisiones. En las compañías, y yo que soy consultor empresarial, me doy cuenta de cómo fallan las compañías comunicando de manera asertiva. Es importante que todas las decisiones que se tomen en una compañía, por simples que sean, si me impactan a clientes, comunicarle al cliente. Es importante que todas las decisiones, comunicarle al cliente.